A quien le guste música que diga ja, 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 ja Que diga ja, 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 ja A quien le guste música que diga ja, 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 ja Que diga ja, 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 ja Ok? Yo! De vacilón el transepte camíren la acera silbando Con cara perencena no se cree ni lo que está contando En fe conmigo el oro que escuche, el oro que lo repita Fundamental que recita la réplica que no pude contar Hay muchos figurines en la selva dura gris que nos rodean Como sea nuestro son, como rebaños al velo Que no los vea el que ojea como sea, se hará fuerte mientras tanto Da igual ya llegarán al santo Y no habrá cupos de riqueza pa' más Y estallará el edificio triangular el que le está sujetando Desde dentro hará pum y la onda se verá desde lejos Mientras con la mira y el reflejo yo seguiré me forjando Cuando termine ya veré enfrente atento siempre El guarda su conciencia no se está controlando Ya lo verán si siempre está ahí presente la Mira, punto de mira Eres tú Somos todos La ciudad está loca A quien le guste música que diga Que diga A quien le guste música que diga Que diga A quien le guste música que diga Ha ha ha, que diga ha 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 ha